Alejandro González Herrera, que nos está escuchando ya, empresario, persona que tiene que pagar las nóminas. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas, Carlos. Encantado de estar contigo. Oye, ¿tú cómo te quedas cuando escuchas a Enrique Santiago, alias el desprendido, que dice si tampoco era una cuestión que fuera necesaria? Pero bueno, ya que me lo proponen... Ah, que he sido yo el que me lo ha autopropuesto. Vale, vale. Pues ya sí, eso lo cojo, ¿no? O Apache López, que dice, oye, es que tendremos que dignificarnos. Todo el mundo está sufriendo. ¿Cómo nos dignificamos? Con un sueldo que equivalga a nuestra formación. ¿Y cuál es la tuya, Apache López? Totalmente, Carlos. Bueno, eso demuestra, eso constata la distancia sideral que existe entre el gobierno de la nación y la nación y el pueblo. Además, esta gente, yo creo que, Carlos, que quiere morir matando. Ellos hablan, me hace mucha gracia, porque hablan de razonable, un 4%. Pero bueno, razonable. Pues mira, yo soy empresario, yo pago muchas nóminas y yo le digo que es indecente. Porque es indecente subirse, autosubirse el sueldo un 4%. Yo creo que la legislatura se está haciendo muy larga, se está haciendo muy larga. La falta de empatía es brutal con el pueblo. Y bueno, y la traición, esto está marcado por el pacto con los bilduetarras. Y está ya coronado por ya, como se suele decir en Andalucía, para lo que me queda el convento me cago dentro. Y siento con las damas esta frase. Alejandro, tú, claro, como empresario, tú pagas la parte bruta de las nóminas. Tú llevas acumulado, no sé si lo sabías, pero te doy el triste y muy lamentable recuento desde que llegó Pedro Sánchez de 17 subidas de cotizaciones sociales, más otra que viene ahora, de las bases máximas. Y llevas acumuladas 8 subidas en distintos tramos del IRPF. Tú estás teniendo que hacer frente, tú y todos los que nos están escuchando, empresarios, a todo eso. Y ahora escuchas que el presidente del gobierno y sus ministros van a ser los que más se suban el sueldo de toda España, después del saqueo fiscal a gente como tú. ¿Cómo te quedas? Total, es una falta de respeto absoluta. Es una falta de respeto en especial a los 3 millones y a las familias, a las familias de los 3 millones casi de autónomos que hay en España, que tenemos que dar muchísimos barrigazos para pagar las nóminas todos los meses. Entonces, aquí cada uno se levanta, aquí nos levantamos por la mañana con la noticia de que hay una subida, de que suben las cotizaciones sociales, que hay que recordar que España es el tercer país con las cotizaciones sociales más altas. Aquí un autónomo paga cerca de 300 euros. Pero bueno, en otros países se paga en función a lo que se factura o se pagan cuotas muy pequeñas. Somos el tercer país. Pero a esta gente le da exactamente igual. En eso la legislatura de Zapatero al final tuvo una corriente como dejar hacer. Pero esta gente yo creo que tiene el cuchillo entre las bocas, se han pintado las pinturas de guerra como los indios apaches, como los sius, y van a morir matando. Yo lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que quieren morir matando. Y además les da exactamente igual. Hablan de que el 4% es razonable. Oye, ¿y el 5% y el 6% por qué no? Es que encima han querido raspar un 0,5% porque a los funcionarios le han subido un 3,5%. Sí, sí. Un 3,5% a los funcionarios. Un 3,5% a Alejandro sí se cumple. Que hay una parte ligada a evolución del PIB. A ellos no, a ellos el 4. Allá que me lo trinco, allá que me lo llevo. Es una cosa, la verdad, es que es algo... Es brutal, es vergonzoso. Es que hay que decir las palabras. Es vergonzoso, es indecente. Es una falta de respeto. Y es un síntoma más de la partitocracia. Ojo, de la partitocracia imperante. Alejandro, no quiero terminar de amargarte la noche y la cena que vas a llegar a la cama así, ¿sabes? Como si estuvieses en plena convulsión. Pero te doy una cifra, o varias cifras. En el año 21, el incremento de recaudación, es decir, en mi pueblo a eso lo llamamos subida de impuestos, si yo no mejoro mi poder adquisitivo ni mi riqueza y me recaudas más, lo llamo subida de impuestos. Fue de 21.000 millones. De momento, ya la real que llevamos hasta julio supera los 26.000 millones en 2022. La presupuestada, en las cuentas que acaban de presentar, presupuestos generales del Estado para el 23, 35.000 adicionales. Y ellos se suben un 4% del sueldo. Es insólito. O sea, que el 99,9% de la población esté perdiendo poder adquisitivo. Y ese 0,00, que son ellos, se los suban con la que está cayendo porque viene la tormenta perfecta, ahora con la subida a la hipoteca. Es que esto demuestra que están totalmente, viven en otro planeta. Es que he escuchado las declaraciones del comunista Santiago y de Pachi, del bachiller Pachi, y es que no sabe ni qué decir. Es insólito. Se acaban los calificativos. Se acaban los calificativos. Y de verdad, cuando uno piensa que todavía hasta el año 23 no va a haber elecciones, dice, pero bueno, Dios mío, qué travesía del desierto nos queda, qué año nos queda todavía. Alejandro, es que viven en otro planeta y el problema es que se lo pagamos nosotros. Totalmente. Esto va, bueno, esto al final es una corriente en la que ya media nación está manteniendo a la otra media. Solo que encima la otra media, parte de la otra media, son los que deberían poner orden, que es la clase política. En este caso, el Ejecutivo. Y el Ejecutivo va totalmente a su aire, no tiene ningún control del Poder Judicial ni del Poder Legislativo. Hace lo que le da la gana. O sea, hace lo que le da la gana. Están totalmente alejados. O sea, viven, es sideral. O sea, viven en otro planeta. Están totalmente alejados. Tienen su torre de marfil, su jaula de oro, llamémosle lo que queramos. Pero es que no pisan la calle. Eso que se ha hablado del síndrome de la moncloa es totalmente real. Ellos viven en sus pisazos, no saben lo que es una factura de la luz, no saben lo que es una factura de gas. A ellos les cae esa nominaza todos los meses la cuenta corriente y a los demás nos da, desde que les dé exactamente igual, si nos tenemos que apretar el cinturón y si tenemos que pasar, si hace falta hambre física. Da exactamente igual. Es algo insólito, de verdad. Se acaban los calificativos. Con este gobierno, desde que empezó el señor, el apóstol de la mentira, a mentir antes de las elecciones, diciendo que no iba a pactar con uno, que no iba a pactar con otro, que no iba a dormir por la noche, y al mes y medio se estaba dando abrazos y besos en la boca y se encamaba con los vildotarras, a partir de ahí ya todo lo que va después, a mí no me sorprende. Es que cómo va a sorprender que se suba un 4% después de pasar con la ETA. Es imposible que sorprenda nada. O sea, aquí tenemos que ya a esperar un año más a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa y a ver si se pone un poquito de orden, porque le da exactamente igual todo. Le da igual Juana que su hermana y 8,80. Alejandro, un abrazo muy fuerte y te reconozco que yo viendo el nivel de mentiras que cuenta, he llegado a pensar que a lo mejor su nombre real no es Pedro y es el de Antonio. Sí, sí, es verdad. Un abrazo muy fuerte, Alejandro. Igualmente, Carlos. Venga, hasta otra. Un abrazo. Muchísimas gracias.